Hola amigos, estamos en un nuevo episodio de Mad Wall y la verdad es que estamos en un nuevo episodio pero estamos en el último episodio de Mad Wall, ¿vale? Esto ya me había pasado anteriormente así que creo que esta ya es la segunda así que no me va a volver a pasar y es que... Abrí este mundo con otra versión de Minecraft. ¿Qué pasa cuando abres un mapa que ya tienes con mod, tienes una casa medio hecha con un montón de materiales nuevos de los mod y cantidad de cosas en las que tú has echado horas y horas y horas? Pues que se va todo a la mierda, literalmente, ¿vale? Así que os voy a enseñar cómo ha quedado mi casa, ¿vale? Para los nuevos, no veáis este primer episodio, veis el anterior por lo menos y veis la diferencia de mi casa a esto. Esto. Esto es mi casa. Ahora. Esto es mi casa ahora. A ver, ¿por dónde empiezo? Lo que veis es lo que es de Minecraft normalmente, sin mod, pero por ejemplo aquí que yo me quedé un poco raro. Esto es Marvel, ¿vale? Marble, que es del mod que veis ahí, Chisel, ¿vale? ¿Por qué hay Chisel? O sea, ¿por qué hay Marvel aquí y no todo el suelo y todas las paredes y todo lo que tenía? Pues porque antes de que se cargase el mundo entero me di cuenta e intenté cerrar el Minecraft para que no se cargase el mundo. Pero fue tarde. Entonces aquí veis las antorchas volando como si fuese Slytherin, ¿cómo se llama? Las escuelas de Harry Potter, ¿vale? Tenemos las antorchas volando. Bueno, aquí está todo volando, aquí también, porque todo el suelo falta, ¿vale? Las escaleras, bueno, todo lo que tenía ahí, que si queríais ver cómo era mi casa, pues ya pondré por aquí un enlace a la lista de reproducción de esta serie que pintaba muy bien porque tenía mogollón de, como veis aquí, arquitecturas, dungeon, un montón de cosas y se ha ido todo a la mierda en un clic. Vale, entonces aquí, por ejemplo, no saldrán, vale, salen solo las cosas, voy a coger una espada por si acaso, salen solo las cosas de Minecraft, ¿vale? Aquí había un montón de cosas de distintos mods que ya no hay nada. Veis, vemos aquí parte, tenía aquí esto, por ejemplo, un bosque que sí se ha quedado, una cama elástica. La piscina se ha quedado aquí a mitad también, todo... Rarísimo esto, rarísimo. Vaya, 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 vaya desastre, vaya desastre. Vale, ahora no soy capaz de salir, sí. Vale. Y sobre todo también que vea ahí el templo de suscriptores que también ha desaparecido por completo. ¡Wow! Madre mía, madre mía. En serio, me da muchísima, muchísima pena porque esta serie estaba siendo muy chula. Estaba creando el templo de suscriptores donde tenía puestos los canales de cada suscriptor que más comentaba y que están activos en el canal. Aquí también han desaparecido todos los animales porque tenía el mod de Animalia. Por eso salen solo las ovejitas. Y nada más, que no ha pasado muy bien en esta serie, pero es una puñetera pena, la verdad. Una puñetera pena muy gorda. ¡Oh, Dios mío! ¡Es la pelota! ¡Es la pelota! ¡Wow! 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 Así que... Nada, intentaré... No sé si haré una nueva serie, ¿vale? Este vídeo solo es modo informativo para ver cómo ha quedado mi mundo. He hecho anicos. Se ha acabado con todas mis esperanzas. Y no sé si haré una serie nueva yo solo, pero tengo... Vamos, lo digo porque tengo Tic Tac Craft, ¿vale? Un server de donde podéis entrar. Modo que se juega en modo facción. Después tengo otro servidor abierto, que también podéis entrar si me pedís la IP. Se llama Open World, que está abierto a todo el mundo que quiera jugar normal. A Survivor sin hacer nada, ¿vale? Porque ya se lo cargaron una vez y no queremos que se carguen otra vez. Donde estamos jugando Choto Gamer... Bety Gamer también y Clips creo que también entré una vez. Y nada, pues eso, que estamos en esos servidores si queréis jugar. Y no sé yo si haré una serie nueva yo solo, que espero que sí, pero bueno. Tengo muchos campos abiertos, así que no sé si al final haré una yo solo. Así que nada, me despido aquí de MadWolf. La verdad es que creo que es ya la tercera serie que intento. Una que me pasó. La primera me pasó algo parecido, que era Mundocraftonium. La segunda creo que era Into the Wild. Que algo pasó también, que al final me petó. Y esta MadWolf también me pasa lo mismo. Así que ya para la próxima voy a hacer una copia y no me va a volver a pasar esto que me ha pasado ya. Pues nada chicos, espero que os haya gustado este gameplay, nuevo episodio de MadWolf. El final, final de MadWolf. Y nada, que nos veremos en la próxima y nada, hasta luego y un saludo.